Hola, ¿cómo están? Espero que estén súper, 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 súper bien. ¿Y saben por qué? Porque, obviamente, hoy tengo aquí el arbolito de Navidad. No sé si lo alcanzan a ver, si lo alcanzan a ver. ¿Ya está un poco adornado? Ah, no, no está nada adornado. No, no está adornado, pensé que sí. Ya está... Ay, tengo un peluche. Bueno, aquí está el arbolito y mañana, bueno, si mañana lo decoro, mañana va a haber segunda parte. Mañana, este... Ay, ¿cómo? Mañana va a haber segunda parte, así la dos. Porque, obviamente, mañana la decoramos, porque ya es muy tarde. Y vamos a hacer más cosas y todo el rollo por allí. Entonces, también les quiero decir que mañana va a haber un box. Sí, un box, un box, un box, un box, un box. ¿Y saben por qué? Bueno, no saben por qué, y yo tampoco, pero... Eh, si a ustedes les gusta el box, ustedes pueden ir a ver el box. Porque si les gusta, porque si no les gusta, pues ni modo, yo no soy obligatoria, pero más de que sea youtuber. Porque hay youtubers que sí. Y ahí me comentan si todo lo que grabo me queda mal. Porque así dijo una prima. Pero a ver, a ver, yo no vengo, pero bueno. También suscríbanse, denle un like, y comentenme si está hermoso mi arbolito. Bueno, aún así, aunque estén feos los arbolitos en Navidad, bueno, ninguno está feo, porque es, es, este, es una ceremonia, ceremonia, donde hay paz, salud, y es como de Dios. Entonces, como ya les dije, que se suscriban, que le den muchos likes, y también, 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 activa la campanita para que no se pierdan ninguno de mis videos, que obviamente no he subido ningunos, porque una prima que yo tenía en el rancho, yo quería descargar juegos, entonces si yo no lo puedo arreglar y que borra el de fotos, y ya no pude grabar videos para hacerlos, y yo de, no Dios, que voy a hacer, y pues ahora estoy, como, aplicaciones para grabar videos y encontré este, y tardé mucho, porque ya quería hacer estos, este video, y yo de, no Dios mío, no Dios mío, no Dios mío, no Dios mío, que hago. También, ahorita no se pierdan la mexicana y el güero, que siempre es de lunes a viernes, este, de 6.30, de la tarde, y me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, la mexicana y el güero, si la ven, si la ven, si ven la mexicana y el güero, este, me comentan, le dan un corazóncito, Los amamos mucho Creo que ya me quedé mucho tiempo platicando